Gracias Padre amado, gracias por un día más de vida, gracias por tu misericordia eterna, gracias por permitirme estar con mis amigos compartiendo tu palabra que nunca mirará vacía. Amén. Gracias amigo, un día más con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un bendecido día y que la paz de Dios esté con todos ustedes, su familia, su casa. Amén. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Salmos, versículo 73, versos 25-26. Amén. Amén.